Dime por qué lloras Dime por qué lloras ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Dime por qué lloras Y te lo has quedado tú Y te lo has quedado tú Dime por qué lloras Y yo me lo llevaré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!